hola bendiciones a mis estimados hermanos bienvenidos a mi canal de miguel music bueno en esta parte les traigo un tutorial del ministerio cabo puriol esta alabanza que dice celebración en sion ok vamos a estar realizando este tutorial en esta oportunidad bueno vamos a comenzar la nota original esta la nota de do menor ok pero yo lo voy a estar tocando la nota de re menor ok en re menor entonces vamos a comenzar a hacer este tutorial antes de iniciar este tutorial pues invitarles a cada uno de ustedes a suscribirse al canal y tal vez en el futuro les aporte algo ok entonces vamos a comenzar instrumentos que vamos a usar el primer lo que el ritmo folk rock el 05 entre 40 225 ok 270 en cualquier teclado que sea folk rock ok ahora instrumentos vamos a usarlo en el string lo que del canto el boy el intro que lo hace también y el de 72 ok el brass son esos instrumentos que vamos a usar y también el ritmo de reggaeton este de aquí ok vamos a hacerlo con todo entonces vamos a tocarlo ok no le estoy tocando en la nota original amados hermanos es porque el derecho del autor ok el derecho del autor no puedo tocar la nota original entonces vamos a tocarla en re menor ok para aquellos que quieren tocar la nota original como el hermano lo toca puede tocarle la nota de re menor trans por menos dos o en do menor trans por cero ok bueno vamos a iniciar y viene la picada con este instrumento ok entonces sería algo así mira vamos a hacerlo con este instrumento ahí lo tiene como esto sería así presiona la nota de re y acá lo hace así eso ya ese es el primero ahí viene ok primero después viene acá doble golpe ok otra vez después viene bien es que puedo presionarlo así o también puedo presionarlo simplemente la nota de fa que sería así y pueden bajar hasta la nota de la ok que sería ok ya una vez hecho esa misma picada lo que hemos hecho se lo hace también con fa que sería con esta ok ok cambio aún desactivas el acompañamiento que sería así ya viene y después ya viene lo que la picada de la segunda picada que sería así presiona la nota de fa ok esta mira y inicia arriba y aquí otra vez do ok cuando la tocas así cuando presionas es la nota de re menor ok y cuando tú presionas aquí es la nota de la menor pero en la mano izquierda lo que tienen que presionar la nota de fa ok cuando tocas acá mira ok nada más ese mismo también se lo repite aquí en el agudo que sería así ok ok nada más entonces que lo que hace es simplemente presionar la primera con el gordito de lo que es la nota de fa bueno arriba arriba nada más ok ahora con el braz sería algo así hacia arriba hacia arriba ok pues viene acá otra invertida de do abajo nada más ok una vez más una vez más mira un poco más lento lo que viene abajo lo que viene abajo ok nada más eso es todo lo que es del 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 lo que el hermano hace con lo que es toda la melodía ahora la alabanza también es bastante fácil mira por acá que sería así la nota de mano izquierda fa ahí viene un do ahí viene un si bemol mayor ahí viene un do y terminamos y terminamos en la nota de re menor ok comenzamos en la primera octava pero terminamos en la segunda acá arriba ok una octava más arriba algo así mira nada más después viene un si bemol después viene un si bemol después viene un si bemol Y terminamos en red Bueno, vamos hermanos, ese es todo el tutorial Pues espero que les aporten algo en este pequeño tutorial Y bueno, voy a hacer la demostración para que ustedes puedan escucharlo así Mejor este tutorial, ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!